Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario a la exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Narano, alias Macaco, por su presunta responsabilidad en 12 hechos criminales ocurridos entre el 2000 y el 2004 en los departamentos de Caquetá, Nariño, Putumayo y Santander. El procesado, en su condición de máximo cabecilla del bloque central Bolívar extinto a UC, aceptó su responsabilidad en las conductas que se le atribuyen relacionadas con los delitos de homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, secuestro simple, desplazamiento forzado, hurto calificado y extorsión agravada. Los elementos de prueba dan cuenta de 33 víctimas en 13 de ellas asesinadas por oponerse al actuar ilícito de las estructuras a cargo de Jiménez Naranjo, no acceder al pago de extorsiones o ser señalada supuestamente de auxiliar a otros grupos armados. Uno de los asesinatos en los que estaría involucrado alias Macaco es el de la religiosa Yolanda Cerón Delgado, ocurrido el 19 de septiembre del 2001 en Tumaco, Nariño. Los móviles estarían asociados a las denuncias nacionales e internacionales que hizo la mujer sobre el accionar violento de los paramilitares y el apoyo que al parecer recibían de algunas autoridades en esas zonas del país. Las otras víctimas son docentes, exintegrantes de UP y comerciantes, alias Macaco, deberá permanecer recluido en la cárcel picota de Bogotá. La Fiscalía habla con resultados.